Chicos, estamos temblando, nos acaban de reventar, trataba de reventar la luna, estaba parada en el semáforo y han venido con todo, pero no sé ni dónde están, tengan muchísimo cuidado que están robando un montón. Es así como la ex Miss Perú, Valeria Piazza, narraba como un ladrón estuvo a punto de romper la luna de su auto para robar las compras que acababa de realizar el mismo día de Navidad. La luna que no se rompe, pero estuvo un ratazo en el semáforo, yo tocaba, gritaba y nadie nos ayudó, así que están robando demasiado, chicos, yo tengo el carro lleno de cosas y la luna ahorita se revienta. Evidentemente nerviosa, Valeria Piazza daba cuenta de cómo este sujeto golpeó una y otra vez su vehículo y recomendaba a todos sus seguidores a tener cuidado con los delincuentes que en esta época del año aparecen con mayor frecuencia. Horas después y algo más tranquila, la ex Miss Perú detalló el traumático momento que vivió al lado de su amiga. Se apareció un hombre bastante grande, a lo que se veía fuerte, robusto, y se paró en la ventana donde estaba mi amiga de copiloto y comenzó a hacernos sueñas como que quería comer. Bueno, no bajamos la luna y él al parecer tenía unas manoplas en las manos, los puños y daba con toda su fuerza, comenzó a golpear la luna. Felizmente tengo las láminas de seguridad y las lunas no se reventaron. En la zona, según conductores, este tipo de hechos no suele ocurrir, sin embargo, con este caso queda demostrado que no hay sitio ni distrito 100% seguro, sobre todo en esta época del año. Gracias. 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 Gracias.